Bueno amigos, no os lo quería decir, pero es que me picó una araña en Vladivostok. Entonces aquí, gracias a mi amigo Chin Kyu, he venido aquí a un hospital a que me miren, porque tengo aquí un bulto aquí atrás en la cabeza hace una semana, que me duele muchísimo, he tomado antibióticos, me he echado a pomadas y todavía no se me quita. Y aquí nada, aquí estoy en la sala de espera, con todos los coreanos que también me están esperando, y a ver qué me dice el médico. Bueno, hasta luego. Bueno, pues he ido al médico y me acaban de poner una inyección de antibióticos, que me ha hecho un daño a que no veas, porque me la he puesto como muy arriba, y espero mejorar, a ver cómo me sienta. Bueno amigos, quinto día en el hospital, que me están poniendo todos los días jeringuillas de antibióticos. Estamos aquí otra vez en la sala de espera, pero aquí, mi amigo Chin Kyu, os va a contar el deporte nacional de los semáforos. Chin Kyu, cuéntale el, cuéntale el, el salto del semáforo. Yo no me lo salto, pero él... ¿Ves? Se salta los semáforos, como habéis oído, red lighter, bien, ¿no? ¿No? ¿Pero cómo te lo salta, Chin Kyu? Cari y era el polis. Ah, vale, vale. Que él se hace... Bien, ¿no? Bueno, vale. Pues nada, eso es todo amigos. Otra inyección palaraña de las narices.